La dirigencia, solicitamos a la directora que por favor convoque a sus funcionarios, porque tampoco con ella sola no podíamos arribar a ningún acuerdo. De tal forma que llamó a su logística, jefe de logística, jefe de farmacia y al administrador. Entonces con esos tres hemos podido dialogar ampliamente. ¿Qué se ha planteado y qué se ha aprobado? Bueno, lo que se ha planteado entre otros puntos es la mala atención que dan a las personas. Primero a las personas de la tercera edad. Y no solamente a las de la tercera edad, sino a todas las personas que estamos aseguradas. No hay un respeto a la ley de la tercera edad. No hay una señalización por donde debemos de movilizarnos a los de la tercera edad. De tal forma que, como la ley dice, preferencia a los de la tercera edad, pero sin embargo no se está cumpliendo. Entonces en este acta que les voy a entregar una copia, ahí está todo detallado. ¿Qué se ha comprometido específicamente y qué ha sido determinante por ustedes? ¿Creen que puede cambiar la... Ya, se han comprometido en que ellos van a llamar la atención a su gente para que mejoren en su atención, en su trato al personal. Desde la portería, porque a veces el portero también nos detiene de mala forma. Todo eso lo van a corregir. Lo otro es que van a poner unas señalizaciones de tal forma que nosotros de la tercera edad tengamos libremente para transitar. Y ser los primeros en atención, porque la ley dice, preferencia a los de la tercera edad. Señorita Gudi, le voy a entregar esta copia. Aquí está. Con mayores detalles los acuerdos que hemos arribado. ¿Cuántos acuerdos a partir de cuándo se empieza a conquistar? Bueno, fue el... ¿Qué ya hacía el viernes? Se supone que a partir de hoy día, de hoy día ya debe cumplirse. Es más...